y como yo sé que ustedes están esperando ya nuestras notas para poder enterarse todo lo que ha sucedido acá en la ciudad de Santa Cruz pues ya nomás nos vamos a ir con nuestra primer nota El Aljibe Restaurant estuvo festejando su décimo aniversario si no conoces este lugar aún pues a través de nuestras imágenes vas a poder conocer este lugar que no solamente es un restaurante sino que también es un lugar donde tú vas a poder encontrar cultura, historia ¿Por qué? Te vas a enterar aquí en nuestra nota Para nuestros amigos de 360 grados y había ya la televisión nos encontramos en un restaurante que no solamente es un restaurante sino que también es un lugar turístico hablamos de El Aljibe y justamente nos encontramos con Don Javier que nos va a hablar de este hermoso lugar festejando los 10 años muchas felicidades Así es, muchísimas gracias a 360 grados quiero permitirles, quiero que me permitan principalmente hacerles dar una vuelta de 360 grados para que verdaderamente conozcan este rinconcito de Santa Cruz de esta esquina de la tradición que hoy está de cumpleaños 10 años de hacer tradición con identidad principalmente y poner en alto la gastronomía cruceña Vamos a hacer entonces ese recorrido y vamos a ir conociendo un poquito de las instalaciones Estamos festejando los 10 años pero inició así como un restaurante Sí, exactamente, luego de 6 meses aproximadamente de haber hecho una restauración de cada detalle desde el piso hasta el techo de esta vieja casona que estaba a punto de ser demolida prácticamente abrimos las puertas en las mismas condiciones que ustedes lo ven de repente un poco más vacía pero prácticamente en las mismas condiciones como la pueden ver Ahora estamos llenos de regalos de muchísimos clientes que nos van donando recuerdos de familia recuerdos que tienen de un pasado no muy lejano de Santa Cruz Por ejemplo esta ventana perteneció a Oscar Villar y nos las dio de regalo cuando abrimos el restaurante Justamente esta es una ventana con una carpintería chiquitana Ahí estamos viendo radios que fueron donadas por Reyes Seleme hace bastantes años más de 7 años con seguridad nos donó su pequeña colección de radios antiguas tenemos diferentes otras cosas, esos muebles por ejemplo unos pertenecieron a la familia de Jacob Zapata que es el socio y el chef del restaurante y así diferentes cosas las fotografías son de mamás, abuelas, de amigos que todavía están vivas son clientes del restaurante, vienen frecuentemente a comer y obviamente posan también con sus fotografías antiguas Es ahora donde ustedes mirando las imágenes pueden entender por qué decimos que es un lugar turístico porque ustedes no vienen simplemente cuando vienen al aljibe, no vienen simplemente a un restaurante sino que vienen a un lugar donde van a encontrar cultura, cosas tradicionales de nuestra Santa Cruz de otros lugares que la gente cuando viene acá deja a este lugar y don Javier ha sabido apreciar cada una de esas cosas, cosas que en otros lugares no hacen Quiero que vayamos aquí al centro del restaurante, don Javier nos va a comentar por favor el nombre, de dónde viene, por qué, para aquellas personas que no conocen el aljibe, ¿qué significa? Así es, el aljibe es este elemento arquitectónico que tenemos en medio patio que para muchos sería una noria pero no lo es, la función de la noria y del aljibe son totalmente diferentes tienen la misma finalidad pero funcionan de diferentes formas En este caso el aljibe que está en el centro de nuestro patio principal y que le da el nombre al restaurante lo que hace es preservar el agua de lluvia y almacenarla dentro del pozo La diferencia con la noria es que la noria capta aguas subterráneas y obviamente da el mismo servicio pero es la forma de captar el agua la diferente Es que el ambiente que hay aquí en el aljibe es muy diferente Como les comentaba yo hace rato no es simplemente un restaurante sino es un lugar donde tú vas a poder encontrar y ver muchas cosas Ahora para aquellas personas y para aquellas personas que están en Bolivia a través de Avia Yala Televisión ¿Dónde se encuentra el aljibe? Estamos en el centro histórico de la ciudad a cinco cuadras de la plaza principal de la catedral Potosí, esquina Ñuflo de Chávez, es la esquina de la tradición Nuestro horario por ejemplo de lunes a sábado de once de la mañana a once de la noche El hambre no tiene horario o sea que pueden venir a almorzar, a tomarse un café a cualquier hora del día Domingos y feriados hasta las cuatro de la tarde Ya lo saben entonces mis amigos, ustedes que nos están mirando a través de la pantalla Un lugar donde puedan venir cuando vengan a visitar Santa Cruz es acá El aljibe donde van a encontrar un lugar lleno de cultura y sobre todo una atención excelente Don Javier y todo su personal estará esperando para atenderlos de la mejor manera con una comida exquisita